Hacer algo, chicos. ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo sé! ¡Torracan! ¡Qué bonito gatito! Mira, Lvi. Hay que dar un torrecito a un saurio. Sí, hay que hacer algo. Sí, hay que hacer algo. Bueno, yo te llamo Torracan. Torracan, las sombras. Torracan. Torracan. Así. ¡Todo estará muy bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Todo estará muy bien, hijos! ¡Y B! ¡Las astrayas! ¡Y B! ¡B! 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 ¡Mos logramos! ¡Sí! ¡Victoria para nosotros! ¡Y por cierto! ¡Esta historia continúa la toracan! ¡Cat!